Mmm, a ver, entonces si mis teorías pasan pero a la inversa, ¿eso quiere decir que todo lo que diga pasará pero al contrario en la serie? Hola chicos, hoy les traigo una nueva teoría, mi teoría es que el lápiz nunca va a regresar, así es, cuando la volvamos a ver, mirará atrás a la tierra, recordará a Peridot y se dará cuenta que nunca le importó Peridot ni nadie y se irá de largo y el chip de lápiz morirá oficialmente, escuchaste Rebeca, ya sabes que hacer maldita Rorman, no que no ibas a hacer tantos videos de Steven Yurier, si pero coño entiendanme, esta última Steven Bomba tiene mucho de que hablar y no quiero quedarme con nada guardado después de esto, y además es muy probable que no saquen nada más de Steven Yurier hasta que saquen nuevos capítulos en un par de meses así que vamos a aprovechar el hype mientras dure, ¿ok? Ya en mi video pasado te hablé en defensa de Rose por la cantidad de odio que había, considerándola como un villano pero obviamente eso no es lo único que nos dejó estos últimos capítulos, ya que está confirmado que esta revelación de que Rose es Pink Diamond estaba planeado prácticamente desde que comenzó la serie, así que créeme que después de este capítulo hasta vale un poco la pena revisitar la serie o los capítulos críticos para ver cómo nos daban pistas sobre esto así que en este video te hablaré sobre algunos detalles interesantes y también una que otra especulación sobre qué podría pasar en un futuro porque claro, esto no sería un buen video mío sin yo darles predicciones para equivocarme y que ustedes puedan putearme en los comentarios, ¿verdad? así que vamos a comenzar ok, ya está confirmado por logos y los murales que hay una cuarta diamante que no conocemos diamante blanco pero ahora está más que confirmado porque por fin pudimos ver su silueta y brazos en flashback mucho se ha hablado sobre esta misteriosa diamante desde lo más obvio sobre qué es la más poderosa de todos y la gobernante real de Homeworld hasta cosas que ni puta idea si conocemos como sobre qué tratan sus poderes y eso es lo que quiero tocar siempre ha habido un poco de misterio en cuanto a los poderes curativos de Rose ya que eran un poco muy fuertes para ser solo un cuarzo pero ahora que sabemos que en realidad es una diamante la cosa tiene sentido y podemos hacer un pequeño perfil de los poderes de las tres diamante amarillo su principal poder es la destrucción el de diamante azul le es la empatía y el de diamante rosa es la sanación siguiendo este patrón ¿cuál sería el poder que le correspondería a la mamá de estas tres? se discute mucho pero uno de los más evidentes es que el poder de diamante blanco será la manipulación completa de la vida en cuanto a Gema se refiere tanto destrucción como creación como manipulación en pocas palabras su poder sería algo así como que los poderes de estas tres fusionados y hablando sobre eso esta es una teoría que no viene al caso pero igual la menciono por lo troll que es la azucarada yo antes pensaba que diamante blanco en realidad era la fusión de las tres diamantes mi lógica para esto era por los colores les explico si combinas los colores primarios rojo azul y verde obtienes amarillo, cian y magenta ¿a qué te recuerdan estos colores? así es, a las diamantes ¿y qué pasa si combina estos colores? te dan como resultado el blanco por eso pensaba que diamante blanco era una fusión y así se podía explicar el por qué no ha salido actualmente y el por qué es la más poderosa pero después de ver el flashback vemos como ella extiende su brazo junto al de diamante amarillo y diamante azul mientras que diamante rosa está en la tierra así que si esta teoría está descartada pero igual quería mencionarla por si acaso ok, hablando sobre diamante blanco hay otra cosita más con respecto a ese tema y es el, entre comillas, misterio de a quién le pertenece o perteneció realmente Perla sabemos que le sirve a diamante rosa pero hay un pequeño problema con eso y no se los voy a explicar yo se los va a explicar mi yo de hace dos jodidos años porque esto es algo que tengo mucho tiempo diciendo pero ya aquí va, dale Rock Band desde dos años las posiciones de los diamantes en este símbolo así es, esto es importante no están colocadas allí al azar o porque sí fíjense en las dos del medio Blue Diamond y Yellow Diamond ambas con su gema en el pecho y sorpresa, sorpresa sus perlas al igual que ellas comparten tanto su color como la posición de su gema abajo en el símbolo tenemos a Rose que obviamente tiene su gema en su ombligo pero esto es raro, ¿verdad? porque si las perlas comparten color y la posición de sus gemas ¿por qué perla no tiene una gema en el ombligo? ¿por qué ella la tiene en la frente? ¿y por qué no es rosada sino más bien blanca? perla es una perla de White Diamond gracias Rock Band del pasado pero eso trae más preguntas que respuestas, ¿verdad? como por ejemplo ¿cómo terminó con diamante rosa entonces? fácil creo recuerden que diamante rosa es básicamente una niña en términos de diamante por decirlo de alguna forma y su colonia era pequeña y más importante aún sus hermanas la ayudaban y si hacemos memoria Jasper le sirve a diamante rosa y tiene todos los rasgos de servirle a diamante amarillo y lo mismo pasa con perla que tiene todas las características de servirle a diamante blanco pero le sirve a diamante azul y creo que en ese caso también tenemos a Holly Blue que cuida el zoológico ¿qué quiero decir con todo esto? que diamante rosa al ser nueva en todo esto sus hermanas no solamente la ayudaron con consejos y regaños sino creando o regalando gemas de su propia colonia para que ella pudiera empezar y creo que eso responde al por qué perla es de diamante blanco pero le sirve a diamante rosa y hablando sobre las usodichas que no hemos sabido nada de la temporada pasada hace tiempo hice una teoría hablando de que Jasper iba a tener una redención y se uniría a las Crystal Helms y seamos sinceros no hay que ser un jodido genio para suponer eso pero ahora que se reveló que Rose en realidad es diamante rosa creo que no es difícil ver un futuro cercano donde Jasper sea aliada de las Crystal Helms más aún teniendo en cuenta que básicamente Steven es diamante rosa o mejor dicho tiene su gema pero con esta revelación al mismo tiempo Jasper pasó de ser una villana a ser uno de los personajes que más lastimada en la serie solo piensa que hizo absolutamente todo lo que hizo en venganza a su diamante y piensa ahora que en el momento que ella se corrompió y dijo que su diamante era diamante rosa literalmente la tenía unos pocos metros de ella me imagino el desenlace de puta madre de desarrollo que le pueden dar a Jasper cuando le revelen la verdad y creo que en este momento Jasper es un personaje que tiene muchísimo potencial narrativo que pueden explotar pero ya queda ver en si logran aprovecharlo o si resolverán sus problemas en dos capítulos y ya cosa que no espero que pase y por último un pequeño dato curioso del cual me percaté escuchando el ending Love Like You desde hace muchísimo tiempo se ha estado teorizando quién canta esta canción hasta que la azucarada dijo una vez que básicamente esta canción pega con cualquier personaje de la serie pero no estemos mintiéndonos muchos nos imaginamos a Roche cantándola para Steven o Greg y es aquí donde viene lo triste la letra explícitamente dice uno interpreta esto como simplemente que Greg estaba enamoradísimo de Rose y que ella no se sentía tan perfecta como él la veía ya sabes típica canción de enamorados pero ahora que sabemos que Rose es diamante rosa que les recuerdo que es la persona que causó una rebelión y una guerra entre Homeworld y los rebeldes que de paso perdió a todas sus compañeras que de paso terminaron corrompiéndose ahora ese si pudiera ser la mitad de lo que tú piensas en mí toma un giro más triste porque pienso que Rose no se lo dice con la típica intención de enamorado sino que véanlo así Greg no sabe nada respecto de la guerra diamantes y demás y él ve a Rose como Rose la persona que ama sin aquellos errores y sin aquellos dramas tan complicados por eso es que ella dice si pudiera ser aunque sea la mitad de lo que piensas de mí ella literalmente podría hacer cualquier cosa porque así es maldición se suponía que este show empezó con un niño que despertaba su poder comiendo una galleta what the fuck como terminamos en esto y eso ha sido todo chiquitos y chiquitas un video creo que corto no sé cuánto llevo no quería hacer tantos videos de Steven Universe pero tampoco me voy a quedar con las ganas de todas formas cuéntame acá abajo en los comentarios que piensas respecto de todo esto ¿te parece que alguna de estas teorías puedan pasar? o las ves como teorías estúpidas y rebuscadas para poder putearme déjala en los comentarios y como siempre estaré respondiéndoles y nada más chicos like si te gustó suscríbete para más contenido un abrazo y nos vemos en la próxima adiós un saludo para Toro en Daily y Sunnywals muchísimas gracias por apoyarme en Patreon ¡Suscríbete al canal!